Profesor Mesa, buenas noches, por supuesto también al jugador Fuentes. Profesor, si bien es cierto, está Melgar de Arequipa tan solamente a un punto de líder como es Academia Cantolao con empate, pero de todas maneras debe ser una preocupación para usted el hecho que en forma consecutiva consiga Melgar dos empates jugando como local. Y para Fuentes, ¿qué siente, digamos, con la campaña hasta el momento y básicamente con este partido? Sí, buenas noches. Sí, lamentablemente tenemos dos esportivos empatando en casa. La idea es no perder puntos en casa, pero bueno, así es el fútbol. Lamentablemente, bueno, vienen, se nos encierran los equipos atrás y bueno, es difícil abrirlos. No es excusa, nosotros tenemos que tener la calidad suficiente como para, o las variantes suficientes o la imaginación para poder abrir a los equipos rivales y bueno, no las hemos tenido. Las opciones que hemos tenido, lamentablemente no las hemos metido y bueno, ahí están los resultados. No, este, sabemos que los equipos se vienen a tirar atrás, sabemos que a veces los equipos, todos los que han venido nos han metido atrás y a veces es difícil romper ese bloque. Pero bueno, eso es lo que va a seguir trabajando, no se ha perdido hasta ahora en torneo. Y bueno, ahora hay que tocarse en el partido del sábado para poder sacar los tres puntos, ¿no? Siguiente interrogante, Edder Quintana, cosa seria. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Bueno, si están buenas. Bueno, fuentes, ¿qué tal? En primer lugar, usted cree que, yo veo a Melgar que llega, que tiene opciones, porque falta es la definición. No sé si la ausencia de odía de cuesta, la lesión de calcita de zúñiga puede influir en ese, ¿cómo puede explicar, digamos, la, porque genera, en general genera por los costados, falta la tranquilidad para poder definir, me parece. Bueno, por supuesto que las lesiones, el incidente que tuvo Bernardo, bueno, por supuesto que son jugadores importantes para nosotros, ¿no? Al igual que Cachete, ¿no? Pero bueno, Hernán y Luis son buenos jugadores, pero bueno, lamentablemente no la estamos metiendo. No te puedo asegurar que estando Bernardo o estando Cachete hubiéramos ganado, ¿no? Nadie lo puede saber, ¿no? No somos adivinos ni mucho menos, pero el equipo está ahí, llega, pero no la mete. Y bueno, esa es parte de mi trabajo, tratar de que esos errores, bueno, se conviertan en aciertos para sacar mejor el resultado. Cliente interrogante, Alan Maita, diario de Deportes. Buenas noches para ambos. Profesor, primero, bueno, aclarar el tema de cuesta, ¿no? Porque se ha rumoreado mucho, en la tribuna se escuchaba una, dos, hasta tres versiones de la ausencia de Bernardo. Y dos, solamente falta meterla a su equipo porque de repente se ha vuelto algo más predecible su juego, ¿no? De repente el año pasado, con menos opciones en ataque, generaba más y tenía más opciones su equipo. Siente que se ha vuelto un poco predecible y para Paolo, durante varias semanas se ha comentado que en la interna la cosa algo no funciona. No sé si puede aclararlo también, para que el hincha y el público en general pueda saber qué es lo que realmente pasa. Bueno, primero lo de Bernardo fue un tema personal que tuvo que viajar a Argentina, un tema personal que a nadie se le puede negar, a ninguna persona. O en lo personal yo no. En lo que te refieres del año pasado, que éramos otro equipo, me gusta hablar del año pasado. El año pasado fue el año pasado e hicimos lo que teníamos que hacer y lo que me preocupa es este año. Y voy a contestar tu pregunta hacia Paolo. Son puros chismes de la gente, son puros chismes de la prensa, no hay absolutamente nada. Lo que es son los resultados, no se nos han dado, tampoco hemos perdido. Yo tengo 14 partidos aquí sin perder. Por supuesto que no los quiero empatar, pero también el no perder es importante. Pero el tema de vestidor, el tema con jugadores está todo perfecto, el grupo está unido, el grupo está bien. Únicamente empatamos y no hay absolutamente nada. Siguiente interrogante, Luis Roy, el Ray Balón. Buenas noches profesor, buenas noches Paolo. En cuanto al saber descifrar al rival, se le está complicando demasiado. ¿Cuánto más se le va a demorar, cree usted? Porque no es el único rival, ni va a ser el último, el que se le va a venir a embloquilar al fondo. Y en cuanto a la comprensión, estamos usando a Patricio García como un falso 10. Regresa o rota mucho en la media campo. ¿Qué pretende o qué variable ante un jugador que no está mostrando su nivel actual o un buen nivel para el equipo? ¿Qué otra variable tiene para eso? Bueno, nosotros Patricio es buen jugador y Patricio lo estamos utilizando ahí por necesidad. No es que él no haya tenido un buen rendimiento. Me parece que el rendimiento tal vez no sea de 10 en el tema conjunto. No es un jugador, no es que uno haya andado mal. Por supuesto que hay altibajos, pero esto es un equipo, es un tema de conjunto. Y no le voy a atribuir la falta de victorias a un solo jugador. Tenemos variantes. Hoy pusimos a Manuel, me parece que hizo un buen trabajo. Pero no le voy a... La responsabilidad es mía, no es de ningún jugador. Siguiente interrogante, Fabricio Rebore, del diario Toro del Porto. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Paolo? En lo poco que en el año que va el campeonato hemos visto a Melgar jugar con línea de 3, hemos visto a Melgar con 4-3-3. Hoy de lo hemos visto con 4-4-2. Por ahí, ¿cuál es la razón por la cual varía tanto el sistema del equipo? Y quizás sea esta una de las razones por las cuales de repente los jugadores muchas veces no se encuentran porque de partido a partido tienen que cambiar de posición o de esquema o de plan de ataque. Y para Paolo, de repente tú, dentro de todo el plantel, tú y unos cuantos más, eres una de las que te salva de las críticas de la prensa, del hincha. Estás jugando bastante bien. ¿Cuáles son tus objetivos personales de acuerdo a este año? ¿Cuán grande crees que puedes subir? Primero, el cambio de formación. No somos niños de la escuelita como para ellos. Son profesionales y saben jugar con línea de 5, con línea de 4, como quieras. Eso no es una razón. Nosotros cambiamos de formación. ¿Por qué? Por necesidad, porque no tengo algunos jugadores. O por necesidad, porque el rival viene y me plantea de una forma y uno tiene que cambiar. Ellos saben jugar 4-3-3, 4-4-2, 5-3-2, como tú quieras. Y voy a responder la pregunta de Paolo, después lo voy a dejar que la responda. Aquí nadie se salva. Aquí no se salva nadie. Ni yo ni nadie. Somos un equipo, te vuelvo a repetir, nadie se salva. Hacemos el trabajo juntos, ganamos, perdemos, empatamos juntos. Contéstame. Exacto, exacto. Mis compañeros y yo siempre salimos a dar todo en la cancha. Siempre salimos a ganar. A veces las cosas no salen, a veces no. Y eso es normal en el fútbol. Los futbolistas siempre pasan esas cosas, pero bueno, simplemente toca a la vuelta de la página lo más rápido y a pensar en el fin de semana. Penúltima intervención, Jorge Jiménez, del guía de Olivero y los deportivos al equipo. El torneo de verano significa para agregar como un experimento de miras a lo que es la apertura y la clausura. Y bueno, ¿qué decir la lincha que hoy está molestísimo? No, no es ningún experimento. Nosotros estamos intentando ganar el torneo de verano, como va a ser la apertura y la clausura. Aquí no hay experimentos. Nosotros cada fin de semana tratamos de ganar el partido. Y bueno, tu otra pregunta, la verdad no escuché nada, no sé si están molestos o no, pero también yo trato de hacer mi trabajo. Entreno todos los días con el mayor profesionalismo. Si el lincha es de enojo o no, es algo que a mí en lo personal no me interesa. Únima intervención, José Luis Zarco de Golper. Profesor Buenas noches, sintiendo que no es el mejor momento porque pasa un técnico con partidos que no lo puede ganar, sobre todo en casa. Va a ingresar usted de Emanuel Biancucci a los 23 del segundo tiempo y lo pone de inicio a Omar Tejeda. Teniendo la posibilidad de tener a los extranjeros, que usted en algún momento dijo que los extranjeros vienen a marcar la diferencia, ¿por qué no alinear a Biancucci y hacer una doble con Tejeda y teniendo también a Ars en el campo de juego? ¿Dónde lo pondrías tú, Emanuel? Por eso, le hago la consulta a usted. Yo simplemente me vuelvo a hacer la interrogante porque eso es lo que tengo registrado. A ver, yo tenía que jugar 4-4-2. Cuando no pongo a Hernán, me dicen que ¿por qué no puse a Hernán? Cuando no pongo... Es un tema que uno decide con 4-4-2. Emanuel no es ni un doble contención, es más un enganche. Y como punta yo no lo podía poner porque yo necesitaba jugar con dos puntas. Emanuel es más un enganche o con un 4-3-3 es más un enisto. Por eso sirve. Termino mi interrogante, me cortó el profesor. La ausencia de Diego Penny, porque tenía yo registrado dos partidos, estaba atajando Penny, dos partidos, había atajado Campos, este es el tercero. ¿Cuál es el sistema, digamos, de idea de cambiar a los arqueros o de ponernos ahí? Un sistema de rotación para tener competencia. Y para Paolo, vienes haciendo buenos duelos con Sela, con Tejada, con el Pana. Hoy te tocó, por momentos, competir con González, que son obviamente fuertes. Y vienes, creo, demostrando algunas solidez. Claro que hay algunos errores. ¿Cómo te sientes tú en este equipo que se viene consolidando, que viene agarrando la idea también del profesor Mesa con nuevos elementos? Bueno, yo trabajo para el equipo, para cuando me toque estar a la altura de mis compañeros. Más allá de con quien me enfrente o con quien me toque un duelo, yo siempre trabajo para el bien del equipo, para poder ganar. Así que bueno, yo me voy a seguir preparando para cuando me quiera utilizar estar a la altura de todos. Bueno, tu pregunta con respecto a los arqueros, es una decisión personal, los dos están en un buen nivel. Mesa sí que no tengo nada que recriminarle a Diego Campos, no sé si lo sea así. Tiene tres partidos que lamentablemente, bueno, para él no se ha podido ganar con él en el arco, pero la verdad que no tengo ninguna queja acerca de él, ¿no? Ya el próximo partido veremos qué vamos a hacer, si va a jugar Diego Peña o Diego Campos. Gracias. 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 Gracias.